¡Gracias! Bien, bien. Obviamente todos saben que no juegas hace un buen tiempo. El equipo me ha recibido muy bien, me ha hecho sentir como en casa. Somos una linda familia y creo que este es un tema de proceso, ¿no? Creo que el equipo va a ir mejorando poco a poco, pero hay un grupo muy lindo, ¿no? Físicamente, ¿cómo estás? Cada vez mejor, cada vez mejor, obviamente, como te repito. Hace un buen tiempo que no juego, pero bueno, lo más importante es lo que uno da con el corazón, ¿no? Las dos últimas y te agradezco. ¿El gol para quién fue? Para mi familia. Hiciste un gesto también a la tribuna. Para los hinchas aliancistas está el profe Bacarini, está mucha gente, para mi madre, que antes del partido hablé con ella y le dije que iba a marcar, y con mucho cariño para los hinchas y para mi madre, ¿no? La última. ¿Qué significa este triunfo? Porque apenas terminó el partido, el abrazo de todos, lo que significa en este momento alianza. Bueno, muy contentos, ¿no? Venimos con el profe Hijo, ¿no? Con 20 días de trabajo, yo recién tengo una semana, 10 días, y de verdad me han hecho sentir en casa, y estoy muy feliz por lo que viene haciendo el equipo y por el gran trabajo. Listo, Jefferson, gracias. Gracias, gracias a ti. Ahí está, se va muy cansado Jefferson Farfán, y ahora vamos a conversar con Marco Saray, el 23 de Deportivo Municipal.